La presidenta del Patronato DIF Acapulco, Perledit Martínez Ríos, invitó a las parejas a formalizar su unión por la vía legal de manera gratuita a través del programa Bodas Colectivas 2018. Las bodas colectivas se llevarán a cabo el próximo domingo 18 de febrero en la Plaza Pabellones, en el antiguo ayuntamiento, con muchas sorpresas para todas las parejas que decidan casarse en el mes del amor y la amistad. A estas parejas no solo se les apoyará con los trámites, sino también con los anillos y en el caso de las novias con velos y todo lo demás que forma parte de una gran fiesta. Pues invitamos, aprovechamos el espacio para invitar a toda la gente acapulqueña, las comunidades, parte de la zona rural, para que se acerquen a su centro de registro civil, para que llenen un formato y puedan casarse de manera gratuita en el centro de la ciudad. Esto lo promueve el gobierno municipal IRIF Acapulco, donde nuestro evento se llevará a cabo en Plaza Pabellones, en el antiguo ayuntamiento. Vamos a tener la participación de la banda de música, vamos a tener la participación de nuestro presidente municipal, quien va a ser el que va a casarlos. Así que vengan, si ya tienen muchos años juntos, pues es momento de darle legalidad a la unión, a su matrimonio, y los invitamos a todas las parejas que decidan formalizar ese requisito civil de casarse en este domingo 18 de febrero. Este programa que formaliza los matrimonios proporciona seguridad, certeza jurídica a la familia, y participan diferentes dependencias del ayuntamiento como registro civil y la Secretaría de Desarrollo Social. Algunos de los requisitos para las parejas interesadas son llenar la solicitud de registro de matrimonio, presentar acta de nacimiento de los contrayentes, identificación oficial, dos testigos mayores de edad, comprobante de domicilio, entre otros. A todas las áreas de registro civil, tanto en las comunidades como aquí en el centro. Hay una meta, recuerdo que establecen a veces el número de parejas, ¿no? A casar hay una meta, ¿cuál fue el año pasado y cuál se estima que será el de ahora? Pues esperemos romper esa meta, fueron más de 200 parejas, esperemos que este año volvamos a lograrlo, y bueno, invitar a todas las familias que les falta este requisito, que lo hagan, que lo cumplan, para darle certeza a su familia, certeza a su matrimonio. Perledit Martínez Ríos reiteró que los interesados deberán presentarse en cualquiera de las oficialías del registro civil que hay en el municipio. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.